Hagamos macetitas originales, preciosas, fáciles y económicas solo con unas botellas plásticas. Este garrafón donde viene agua potable aquí en mi región, yo simplemente le quito la parte superior tal cual como ustedes están viendo en pantalla y esta parte pues la voy a cortar a la medida de mi necesidad, depende de la profundidad que quiera para mi maceta. Es como una forma de copa, entonces esta sería la parte superior. Voy ajustando a mi gusto tal cual como ustedes están viendo en pantalla y después lo que viene es quizás lo más complicadito de este trabajo pero lo vamos a aprender a hacer, no hay ningún inconveniente, es quitarle esta parte. Esta parte de abajo del botellón es lo más duro, entonces no se lo podemos quitar con cualquier elemento cortante sino con algo caliente, sea un clavo, puede ser un destornillador caliente. Yo uso esto que se llama cautín, no sé cómo le conozcan en tu país, se conecta y se calienta y a mí de verdad que me parece un elemento súper práctico para este tipo de macetitas plásticas. Y así tal cual como ustedes están viendo en la guía, vamos haciendo huequitos y vamos juntándolos de tal manera que podamos después desprender ese fondo. Logrado el objetivo, entonces pasamos a la otra parte de la botella, le quitamos los plásticos sobrantes y vamos a introducir la boquilla superior de la botella en el hueco que acabamos de hacer. Así tal cual como ustedes van a ver en la guía, simplemente se mete a presión y se asegura en la parte interna con la misma tapa que trae el botellón. Por supuesto debemos hacerle huequitos de drenaje, vamos a hacerle esos huequitos aquí en la parte de la tapa así tal cual como ustedes están viendo. La verdad yo les confieso que le hice unos cuantos huequitos alrededor de la parte plástica transparente pero no fue muy buena idea porque no se había secado bien la pintura y se me ensució un poco. Eso es para que ustedes me justifiquen cuando vean la foto del resultado final. Como ya les adelanté, lo voy a pintar esta vez de blanco pero eso depende de su criterio y de su gusto. Yo lo voy a pintar de blanco porque le voy a aplicar la técnica de copas que es la que ya hemos aprendido con servilletas. Bueno, estoy enamorada de esa técnica y se la quiero aplicar a todos los trabajos. Hoy vamos a aprender cómo se ve en este trabajo nuevo. Simplemente vamos a utilizar colbón de madera, cola blanca de carpintero, no sé, como le digan en tu país. Y con un pincel mojado vamos a ir recortando de nuestra servilleta las partes que vamos a utilizar. Estoy haciendo esto rapidito porque ya se los he dado con detalles en otro de nuestros videos. Cuando ya tenemos la pintura blanca seca o el fondo claro que le vamos a poner, pues simplemente le aplicamos el colbón, la cola blanca, sea de carpintero, sea de escolar, la que sea les sirve. Aplicamos en el lugar donde vamos a poner la servilleta, así como están viendo, no hay ningún misterio y ubicamos el decorado según nuestro criterio, nuestro gusto. Lo aplicamos un poquito así, pues lo aplastamos con los dedos y luego con el pincel húmedo y un poco de goma le pasamos por encima. Tal cual como ustedes están viendo, ya donde ustedes quieran aplicar el papel es su criterio, como siempre les he dicho, es su gusto. Yo simplemente les hago acá una guía para que ustedes se inspiren. Así nos va quedando, definitivamente a mí me encanta esta técnica, pues yo creo que ya lo habrán notado. Aquí la pintura blanca yo la mezclé con un tonito de rosa para que haga un bello contraste con las rositas que están en la servilleta y pues darle ese tono romántico, ese estilo coquete bien lindo. Y así con mucha paciencia vamos disponiendo el papel por todos los lugares que creamos necesarios, así suavemente para evitar pliegues, para evitar que el papel como es tan fino se nos vaya a dañar. Así nos va quedando y listo, carbón vegetal al fondo, el sustrato que hemos aprendido a preparar en nuestro canal. Y díganme si esto no es una belleza, una manera de sembrar preciosamente nuestras plantitas en algo hecho por nuestras propias manos. Y por supuesto reciclando, saben que amo reciclar porque definitivamente es mi manera de decirle gracias a nuestra madre tierra cuidando su medio ambiente y poniendo nuestro granito de arena para hacer de nuestro mundo algo más bello y mucho más saludable. Regalito de nosotros para nuestras nuevas generaciones. Bendiciones.